¡Suscríbete al canal! Hoy, ya me dieron la clave ayer, ¿vale? Si me seguís en Twitter lo habréis visto, me dieron la clave por la mañana, pero ayer quería terminar el Blind Forest a subir los episodios que quedaban antes de subir este. Así que nada, tengo unas ganas locas, estoy muy hipeado porque este juego es... me emociona al pensarlo. ¿Os acordáis cómo acabó, verdad? Que Kuro había salvado Nivel, que fue él quien ocasionó, o ella la que ocasionó, ella mejor dicho, la que ocasionó todo el caos al haber quitado la gema esa de poder del árbol y aquel bosque se marchitara y tal. Pero cuando se dio cuenta de que... del amor, ¿no? ¿Cómo se llamaba el Totoro este? No me acuerdo. Bueno, hacía todo lo imposible por salvar a Ori, pues ella se vio en la misma situación, ¿no? Con sus polluelos. Y antes de dejar morir su huevo, pues devolvió eso al árbol y se sacrificó. Y precioso, ¿vale? Devolviendo la esplendor al bosque y demás. No sé de qué trata este juego, no lo sé, o sea, el argumento no lo conozco, pero lo vamos a averiguar ahora mismo, ¿vale? Está todo perfecto, las opciones las he visto, ta-ta-ta. Creo que tiene más profundidad, tiene más notasas que la anterior, está mucho mejor hecho, tiene un sistema de combate más pulido. Hay voces, ¿vale? Porque en el Blind Forest no había voces reales, había algunas partes donde te obligaban a matar a los que salían y disparaban, se obligaban a ocultar y tal. Y luego escenas en las que tenías que huir de curo, simplemente, pero que yo recuerdo no había voces. Así que, aquí sí, vamos a ver. Espacio vacío. Modo fácil, para jugadores que prefieren centrarse en la historia en vez de una mecánica desafiante. Ori and the Wild of the Wisp se creó para jugarse así. La forma más desafiante de experimentar el juego, recomendamos jugar primero modo normal para la experiencia óptima. Voy a jugar normal. Vacío de pussies. Pussies. Y normal es lo mejor. Y difícil, pues. ¿Para qué? Ahí estamos nosotros. Somos Ori. Qué lindo. Aquí creo que tenemos un compañero, ¿vale? Que es el polluelo de Kuro. ¿Os acordáis que quedaba un huevo y ellos lo incubaban? Qué bello, tío. Nido de golondrinas. ¿Saltar prólogo o no? No, no, no. Hola, pequeñín. ¡Eh, Gumo! Amiguito. 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 Ah, mira, ya podemos trepar. Siempre recordaremos el día. Míralo, qué feliz. Tío, se me dibujó una sonrisa mientras juego esto. Es que este juego es... Llegó nueva vida a nivel. Es nivel, ¿vale? No es nivel, sino llevaría tilde. Nueva vida a nivel. El polluelo de Kuro. Míralo. El único que sobrevivió. Porque Kuro tenía tres crías. ¿Os acordáis? Tres polluelos que murieron. Y por eso se volvió loca de ira. La llamamos Kú. ¡Kú de Kuro! Ven, ven. Sus primeros pasitos. Se cayó de culo. Se ve bien, se oye bien. Si, ¿no? Míralos. Ey, ¿por qué se lo lleva? ¿Y yo qué? Qué lindo es Ori, ¿eh? Qué cosa más bonita. Por aquí no hay nada, ¿no? Yo exploro por si acaso. Por cierto, esta serie creo que sí me la voy a tomar como más en calma, ¿vale? Aquí creo que sí que voy a explorar todo y buscar los secretos y todas las gemas y todo lo que pueda. ¿Cómo se llamaba ese? Ah, le va a enseñar a volar. Tienes que echarle un par, amigo. ¡Ojo! El otoño. ¡Ay, qué juego tan bonito! No le gusta, él quiere larvas. Eso sí te apetece, ¿no? Eso te encanta, ¿eh, perro? El invierno. Y la primavera. El cielo la llamó. Gumo y Naru, también lo escucharon. ¡Naru! Gumo, Naru, Ku y Ori. Ahora esos son los nombres. ¿Por qué no puede volar? ¿Qué le ocurre? Tiene las alas como rotas, o me lo parece a mí. Ay, pobrecito. Wild of the Wisps significa la voluntad de... ¿Qué es Wisps? Wild, creo que... O sea, Wild, Will... Creo que es voluntad, ¿verdad? Wisps, no sé qué es. Me están dando tironcillos FPS, ¿eh? Espero que no ocurra mucho en el vídeo. ¿Voluntad de las abejas? ¿De las avispas? No, abejas no. Wisps. ¿Qué es Wisps? A ver, buscarlo. ¡Briznas! ¿Brisa? ¿La voluntad de la brisa o algo así? No sé. No sé. Amiguito. La respuesta yacía en el pasado. ¿Qué juego tan hermoso, tío? Pero qué... Qué paisaje. Es que... No sé. Es que no... No sé. No me salen las palabras. Acá lo final... De una madre. De curo, ¿no? Ahí va. ¿Puedo subir por ahí? No. Un cofre. Pluma de curo. Has obtenido una nueva habilidad. Pulsa, retenga el aire para planear. Vale. La pluma de curo, que la obteníamos más o menos en la mitad del juego anterior. Vamos. Ahora se mueve mucho más deprisa que antes, ¿eh? En los juegos originales mucho más lentos. Qué satisfactorio es el movimiento. Vale, amiguito. ¿Con qué se la vas a pegar? ¿Con cinta aislante? ¿Ves? Ya decía yo que le faltaba algo en el ala. La tenía como muy raída, no sé. Prueba ahora. Hostia, que puedo volar en el... ¿What? No te creo. Ah, pero no mucho, ¿eh? Juntos y con nuevas alas. Ah, pero no mucho tampoco. O sea, no... A ver si no estaba al alcance. No puedo aletear, solo puedo hacer una vez. ¡Pum! Ahora sí, ¿no? Hostias. ¡Let's go! Al puto cielo, gente. A veces se escuchan como problemas de audio, ¿verdad? Es el juego. Es el juego, ¿eh? Espero que no se pete o algo. Bueno, igual os estáis flipando un poco, ¿eh? Como se te rompa el ala, como se despegue esa pluma, nos vamos a la mierda. El monte Oro, ¿no? ¿Te imaginas tener un colega que vuele? Esísimo, ¿no? Un colega que sepa volar, un Superman. Mondante ahí en su chepa y venga. Llévame... Joder. Joder con el audio, tío. Me parece que algo estuve leyendo sobre que traía ciertos problemas que lo iban a solventar con una próxima actualización. Quizá eso del audio sea uno de ellos. Aunque al menos yo lo escucho, no sé vosotros. Luego revisaré la grabación, a ver. Pero yo escucho un... Este lugar es nuevo, ¿no? Esto ya no es el bosque de nivel. Sé que está un pelín alto, ¿vale? Pero ahora mismo no puedo bajarlo. Hostia, se le ha despegado la pluma. La tiene. Separados por la tormenta. Nuestra historia comenzó. Esto me ha recordado mucho al Rey León. ¿Os acordáis cuando Simba y Nala caen al cementerio de los elefantes? O sea, por creerse mayores. Se alejan muchísimo y llegan donde no deben. Tío, qué bonito es el paisaje, tío. Increíble. Qué bien hecho está. Por cierto, ¿dónde está mi hada? Ciénaga aguantina. No, aguatinta. Perdón. Ciénaga aguatinta. Es que me falta el hada, que es con la que yo podía atacar. Pero bueno, ya... El juego es sabio. El juego dirá. ¿Puedo ir por aquí, no? ¿Puedo ir por los dos lados? A ver, estoy teniendo problemas de FPS. Es el juego, ¿vale? Horme de vida. Has encontrado un horme de vida. Recógelo para restaurar la vida de Ori. Guardaluz espiritual pequeño. Se la puedes intercambiar a criaturas amables por objetos y mejoras. ¿Cómo? ¿Ya no me sirve para mejorar mis habilidades? ¿Ahora tengo que tradear con ello? Por ahí no puedo ir. Hostias, pues nos hemos quedado sin ir por la izquierda, ¿eh? Por aquí me imagino que tampoco puedo... Ah, sí, sí. Vale, pero está bloqueado. Uh, aquí hay algo. Vale. Los mandos por ahora son exactamente iguales. ¿Qué pone el letrero? No lo veo. ¿Ahora viene aquí? No quiero ir a nadie. Ey, ratitas. X para coger la antorcha. ¡Ay, ahora puedo atacar con una antorcha! ¡Ay, curioso! Borbe de luz espiritual. La luz espiritual se puede usar para convencer a criaturas amables o mejorar fragmentos espirituales. Es como un arma. Vale, vale. Ya no atacó con el hada, ¿eh? Quizás consigas más armas. Vale, muérete. Borbe de energía. He encontrado un borbe de energía. Le coge por las dólares hacia de Ori. Ok. Aquí no puedo entrar. ¿Quién es? ¡Tok! ¿Qué eres? ¿Un Moki, no? Ah, un Moki no. Eso es obvio. Ni siquiera eres de Niwen. ¿A qué no? He visitado la mayoría de las tierras cercanas y lejanas y nunca he visto a nadie como tú. Vienes al otro lado del agua, tal vez. Bueno, seas quien seas, yo soy Tok. Un caminante en estos lares. Los mejores lares, al menos. Me estoy refugiando de esa tormenta. Pero si pretendes seguir adelante, tendrás que cruzar esa puerta espiritual hacia el este. Necesitarás dos llaves de piedra como esta. Y parece que hay una en la cueva delante. Pero conseguirla es un trabajo para alguien más ágil que yo. ¿Qué me dices? La llave perdida. Nueva misión. Encuentro la llave de piedra. Hostia, hay misiones secundarias. ¿Esto es? ¿Qué es esto? ¿Qué significa eso? Un montón de caminos. Hay como misiones secundarias. Sí, estuve leyendo un análisis que hay misiones secundarias. No son muy profundas las misiones secundarias, ¿vale? Son en plan de consígueme este objeto, hazme esto y llévalo esto a este. ¡Wow! ¡A ver, espabilado! No tengo que tirarme, ¿eh? ¡Ahí va! Vaya hostia, me he metido. No quiero problemas, ¿eh? ¡Respétame! ¡Cuño! Pues él sí que quiere problemas. ¡Se quema, se quema! Vale. ¡Cuño, me ha costado un montón matar a ese bicho! ¿Hay algo? No. Me ha costado matarlo, ¿eh? Me ha metido una paliza. ¡Ah, se me apaga! Salta hacia el mosbo azul para agarrarte a él. Me quedé sin antorcha. ¡Ah! ¿Cómo peleo yo ahora? ¡Ah, vale! Necesito vida, voy a morir. Ahí hay una llave. Vale, bien. Llave de piedra. Las llaves de piedra se usan para abrir puertas espirituales. Cada puerta espiritual requerirá una cantidad diferente de llaves de piedra. Muestra la llave de piedra a toque. Aquí hay algo morado, ¿eh? Mineral Gorlec. No me ataques, por favor. Que yo no te he hecho nada, tío. ¿Dónde estaba el tuque ese? Aquí. ¿Has vuelto? ¿Acaso es una llave de piedra lo que veo ahí? Aquí tienes otras más por las molestias. Soy un ave de palabra. Ahora puedo continuar mis andanzas por las maravillas perdidas de Niwen. Antes de que perdamos más. Y tú puedes seguir con lo que sea que estés haciendo. Buena suerte. Hombre, gracias. Un detalle por tu parte. Tú, pero quiero guardar la partida. No quiero morir. ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¿Ese bicharraco? El movimiento es incluso más fluido de lo que ya era. Y eso ya es decir, ¿eh? Uy, vida. Gracias. Esto tiene mérito, ¿eh? Porque una de las cosas que caracterizaban a Ori siempre... Es que el movimiento siempre ha sido muy bueno. Pues ahora es incluso más. Hostia, ¿qué es eso? Hostia, corre. Me ha metido un mordisco en el culo. Toma. Hablando de... Hablando de bosses, ¿eh? ¿Qué te pasa a ti? Hostia, vaya mordisco nada. ¿Esto qué me va a matar? ¿Qué me está matando, tío? Me muero. Me ha matado. ¡Coño! Dios. Tío, pero ¿cómo...? ¿Cómo dodgeo? Es que no sé dodgear. No entiendo. Ah, vale. Por los pelos. A ver, no sé muy bien qué he hecho. Yo he empezado a spamear ahí la hostia, pero... No sé muy bien qué he hecho, la verdad. A menos se ha ido. Uy, casi me caigo. Aquí hay algo, ¿no? No. Guarida de aullido. Vale. Ese debe ser aullido. Tiene toda la pinta. No puedo ver hacia abajo. No puedo ver hacia abajo. Vale. Llaves de piedra. ¿Aquí puedo bajar? No. Tendría que romper los huesos esos. ¿Abajo hay vida? Ay. Gracias. ¿Un poder? ¿Qué sería justicia? Dame algo. Como una antorcha, ¿sabes? Una antorcha en la tormenta. ¿Qué me ha estado? Estamos en otra región que no es nivel. Nivel. Estamos en Naguai, ¿no? A medida que despertaba una luz antigua. Naru y Kumo buscaron toda la noche. Pobrecillos, claro. Nosotros nos fuimos en medio de la tormenta. Pobrecito. Pobrecito. Pobrecito, Naru, tío. Las hienas. Pobrecito. 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 Las hienas. Que se parecen un poco a mí. Solo que no brillan. Si brillasen, serían yo. Serían como yo. No eres como el resto. La gritona, el aullador. En ti brilla una luz antigua. El árbol recordó. ¡Lo sabía! ¡Ha brillado! Ha compartido sus recuerdos contigo. Filo espiritual. Has obtenido una nueva habilidad. Cuando he pulsado LT para asignarla a X, Y o B. Y libera ataques en cadena. Ahora uso la luz. Queremos verla. ¿Vale? ¿Te toca ponérmela? Ah, vale, esto. ¡Oh, oh, oh! Lady shit. Una espada. ¡Hostia! ¡Bum, bum, 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 bum! Ah, me ha dado. Estoy rotísimo, ¿no? Avance de los logros ¿He sido yo? 20 de 100 ¿What? ¿Eso avance de los logros es nuevo? Eso nunca me había salido ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué, espabilado? Buah, qué paliza te he metido ¿Ahora qué? Espabilado Iman, has obtenido un nuevo fragmento espiritual Ori a traer los orbes desde lejos ¿Qué es eso? Ori a traer los orbes con alcance de media pantalla Ah, esto es como reliquias, ¿vale? Como los del Hollow Knight, los símbolos estos, los emblemas Y cada uno pues te ofrece algo distinto Inventario, coño Objeto de misión, tu primera llave de piedra Hostias, cuántas cosas Mapa de misiones Uy, me he caído Soy malísimo, loco A ver Vale, bueno Aquí hay vida Thank you Qué juegazo, ¿eh? La luz te escucha Debe ser un espíritu después de todo Nosotros los Moki creíamos que todos los espíritus se habían ido de Niwen Para siempre Adiós, espíritus Buscas a alguien Conocemos a un buscador El mejor de todos Grandioso y musgoso Visita al guardián de la ciénaga Kowalok Te ayudará a encontrar el camino Condenada de Kowalok No sé cómo pronunciarlo O sea, en español no hay una K y W delante de las letras De las palabras, perdón Así que no sé cómo se pronuncia Kowalok ¿Es por aquí? ¿Dónde estoy? Aquí había... ¿Esto qué era? Puerta espiritual Llave de piedra Vale, las fuentes de guardar, ¿no? La partida La luz de los pozos recurre a todo Niwen Une y cura Vale, esto es para guardar la partida No hay nada Voy a seguir, ¿eh? Uh, allí no llego Allí no llego Me falta un doble salto o algo Pero aquí tampoco llego Ya, me refiero No, no puedo llegar ahí Ah, sí, sí puedo Sí puedo, sí que puedo, sí que puedo Aquí ya he estado, ¿no? Ah, no Tenemos izquierda y por abajo, ¿eh? ¡Hostias! Se viene vos Vale Coño Las llenas Mira aquí Vale, buena Ahí no hay nada Aquí hay algo Sí Siempre hay una especie de abertura, ¿sabes? Ojo, otra habilidad No te creo Doble salto Tiene que ser doble salto por cojones para servir aquí Si no, no puedo servir aquí Has obtenido una habilidad Pulsa para saltar Y luego para saltar A ver, me gusta que me den las habilidades pronto Porque se supone que yo ya las tenía Pegajoso Has obtenido un nuevo fragmento espiritual Te pegas a las paredes ¿Cuántos puedo ponerme? Puedo ponerme tres Te quedas pegado a las paredes Y escalas O sea, me gusta que me den las habilidades pronto Porque se supone que yo ya las tenía En el horario anterior O sea, no hay ninguna razón para que las haya perdido ¿Sabéis? Vale, me gusta Me gusta lo que veo, me gusta lo que veo A ver, pequeñín Mapa, mapa, mapa Pues esta parte está completa Aquí no podemos bajar ¿Dónde está para guardar la partida? Ah, está por aquí Vamos a guardar Ahora solo se puede guardar en estas cosas Porque en el 1, ¿os acordáis? Que era simplemente Pulsabas círculo Pum, creas el portal ese raro Y guardabas Vale, nice Pero aquí no se puede hacer eso Al menos por ahora Lo cual no sé si me gusta O me disgusta No sé qué deciros Tú, pero aquí no puedo Ah, vale, me gusta Aparezco atrás Bien, 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 bien Esto sí que me gusta a mí, ¿eh? ¿Cómo hago esto? Porque no puedo pegarme No, aquí no puedo ir, ¿eh? Esto no puedo conseguirlo todavía, creo Que va, por aquí no es todavía Porque cómo tapo esto O sea, pensaba que podía pegarme aquí ¿Sabes? Con el pegajoso Pero me caigo Entonces por aquí no es ni de coña Ahí nos falta algo, ¿eh? Para poder coger eso Digo yo Si no, no sé ¿Cómo? ¡Ah, mira! Amigo, amigo, amigo No había visto la piedra, ¿eh? No la había visto Esto ya es otra cosa Vaya fail Me he dejado aplastar Vale No había visto la roca Y casi me voy sin esto de la roca, ¿eh? Dije, no es posible Que me abra en este camino Y no pueda hacer nada ahora Eso me parecía raro Empuja, no empuja Ahí está, perfecto Ahora sí Ah, parecía raro Que no pudiera coger esto ¿Sabes? Que después de desbloquearme El ascensor y tal No, por aquí no es Te jodes, tal Espera Se me está fastidiando un poco Joder Se me está fastidiando mucho La La tecla A O sea, el botón del A Se queda como pillado ¿Sabes? Se queda pillado Pues tengo que subir Por aquí Por aquí Pum 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 Vale Perfecto, gente Pues ya tenemos las dos llaves de piedra Bien, perfecto A ver Los Los Oris No se caracterizan precisamente por su dificultad ¿Vale? O sea, son juegos más o menos lineales Pero Plantean cierto desafío Espera Voy a ver ¿Qué hay primero por aquí? Si es que hay algo Si no, pues me vuelo para atrás Y está No pasa nada No hay nada por aquí Ah, vale Es para volver Es simplemente para volver Vale Qué bonita la música, eh Ori Hijo Bueno Que quería subir por ese tronco Pero parece que no se podía ¿Qué es esto? Ah, vale Dispara cosas ¡Uy, que flota! Me di cuenta tarde que explotaba ¿Seguro que no puedo subir por aquí? Sí que puedo Ah, no, no puedo No puedo Vale, cuidado Esto para bajar Uh, una gema de vida Fragmento de célula de vida Has encontrado un fragmento de célula de vida Consigue uno más Para aumentar tu vida máxima Ah, ahora hay que conseguir dos Antes bastaba solo con uno Ahora hay que conseguir dos Ya está Esto es lo que había aquí ¿En serio? Ah, bueno Y porque me permitía volver Baja aquí Pa' mi lado Tenemos Un acceso aquí Y... Vale Voy primero a esto A ver si no puedo golpearlo Uh, aquí se puede entrar, eh Otra célula de vida Fragmento de célula de vida Has completado una célula de vida Tu vida máxima ha aumentado Let's go Ok Aquí no había nada Porque ya lo cogí Hola, pequeñín Moki Hola, Moki Pequeñín ¿Eres un espíritu? Pues tiembla, espíritu Estás ante Mok El valiente No es muy convincente Lo sé Pero valiente sí que soy O al menos lo sería con un trofeo Un trofeo como... Como un cráneo de aullido O un colmillo Si te pesa mucho He oído al aullador luchando al este Quizás se le ha caído uno Un poco de valentía, ¿no? Misión secundaria Encuentro un colmillo de aullido Cerca donde luchaste con aullido ¿Dónde es eso? Lupo ¿Qué es eso de lupo? Fragmento de célula de energía Mineral Gorlek Dice recompensa Un qué Un algo Que no sé lo que es ¿Dónde luché con aullido? ¿Dónde fue? ¿No fue por aquí arriba? ¿Dónde luché con aullido? A ver Creo que fue por ahí arriba, ¿verdad? Toma ¿Qué es esto? Tenerario Has obtenido un nuevo fragmento espiritual Inflige y recibe más daño Hostias Siguiente nivel Ori atrae a las orbes Desde una gran distancia ¿Y cómo subo de nivel? Aumenta el de infligido Y recibido un 15% Vale Algo y recibo un 15% más Bueno, no sé nada Simplemente no recibo daño Y ya está Uy, ¿esto qué es? ¿Otra habilidad más? ¿Cómo vibra esto? Resenerar Has obtenido una nueva habilidad Mantén pulsada para asignarla Y recuperar vida Mira ¿Dónde era eso? ¿Dónde se hacía eso? Ah, vale, aquí Canalizas energía para curarte A ver Ah, vale Estoy siendo por aquí Pero no recuerdo Si es por aquí Por donde luche Contra el aullidos este Porque tengo el camino De la derecha Que digo yo Que será por la derecha, ¿no? Para llegar aquí Bueno A ver, muere, muere Muere, pesado Aquí hay una célula de energía Parece Sí, pero no puedo abrirlo Y más allá Hay un mineral ¿Qué es el mineral ese? Vamos a ver Por aquí ya fui, ¿verdad? Tío Tío Vamos a ver Me va a matar el bobo este ¿Ves? Esta partida me la pasé, creo Gerier ¿Qué haces, loco? No está el mineral ese Aquí abajo Vale, lo veo ¿Puedo cogerlo? Sí que puedo, sí Vale, ¿qué es esto? Mineral Gorlek Has encontrado mineral Un artesano astuto Podría usar esto Para reparar estructuras Reparar o restaurar estructuras No leí bien Estanques de luma Ciénaga aguantina Aguatinta, perdón Madrigueras de medianoche Tú, pero no sé por dónde ir ¿Dónde se luchaba contra colmillos? ¿Dónde luché contra colmillos? Será Para la derecha, ¿no? Pues creo que dijo el este Y el este ha sido la derecha Pero bueno, quería el mineral este Quería el mineral este Ya lo tengo Así que Déjame Déjame en paz Eso, ¿cómo se abre? ¿Hay algún camino secreto por aquí o algo? ¿Cómo se abrirá esto? ¿Uy? ¿Esto qué era? ¿Esto qué era, verdad? ¿Esto qué era? Lupo ¿Esto qué era? ¿Qué era? ¿Uy? Aquí coge una antorcha, ¿no? Ah, creo que fui por aquí abajo ¿Dónde está el lupo ese? Ah, vale Es que antes no estaba Hola lupo Saludos viajeros Soy lupo Un cartógrafo extraordinario Menuda tormenta Han empapado un poco mis mapas Así que te daré la mitad, ¿vale? Después de todo Dicen que buscas a una amiga Y que hay mejor que un mapa Para encontrar algo ¿Quieres comprar un mapa De estos bonitos pantanos A cambio de 50 ¿Dios espiritual? Sí El cartógrafo del Hollow Knight Gente Se han inspirado un poco, ¿eh? Ostias Hay nombres peligrosos, amigo Por ejemplo Di el nombre a este lugar Ciénaga Aguatinta No te usaré un poco esa agua Para dibujar mis mapas Y en... Bueno Echar perder un buen papel ¿Has visto ese caminante Emplumado? ¿No? Toc Así se llama Toc también era un gran cartógrafo Puede que el mejor Aprendí mucho de él Aunque le encanta dejarse Ya por su imaginación Rumores, leyendas, el pasado Para mí la cartografía Gira en torno al presente Mireme a mí Yo uso mis mapas obsoletos Como leña Vale Pues recuerdo que luchamos Por aquí entonces Por aquí bajé Si no me equivoco Quiero encontrar el colmillo ese Vale, esto lo cogí ya Mira, hay marcas aquí Como dibujitos en la pared Deja de saltar, pesado Por aquí parece haber algo Voy a explorar esto ¡Oh! Let's go Resistencia Has obtenido un nuevo fragmento espiritual Reduce el daño recibido Thank you No hay nada más ¿Tú? Ah, vale Hay que meterse en el agua Envenenada esa Supongo yo que está envenenada el agua ¿Verdad? Sí Sí, tiene un color bastante pocho Tiene un color de no estar bien ¿Dónde está...? Vale, creo que es para la izquierda ¿No? Por aquí luchamos Con un aullido Creo ¿Fue por aquí o me lo estoy inventando, tío? Coño, tío Es que estos tíos son un coñazo No, por aquí no es Yo por aquí no he ido Yo por aquí no he ido a ninguna parte No recuerdo dónde luché con este señor, eh A ver, por la derecha Hay algo allí arriba Hay un montón de cosas en el mapa, tío Pero un montón Por aquí tampoco puede ser Porque si estaba eso bloqueado Por aquí no puede haber sido Hostia, Rafiki ¿Verdad disfrutar de las vistas? Son fantásticas, ¿no crees? El manantial en todo su esplendor Toda una generación Moki nació y murió Desde la última vez Que se movieron las ruedas del molino Y dice que hay una biblioteca Me ha quitado la conversación solo, eh Una biblioteca ¿Qué está haciendo chirrido aquí fuera? Algo debe haberla sacado de su nido ¿Alguna amenaza tal vez? Seguro que no eres tú Pareces inofensivo Deberíamos cambiar eso Voy a estudiar de suerte Casualmente soy un experto en armas Ojo, este me explica Entre esas políticas de habilidades Puedo ofrecerte una oferta Por tu primera compra Así que dije bien Invoca un arma espiritual Que ataca por ti Haceste un golpe potente y amplio A los enemigos Lanza una poderosa lanza de luz Lanza una estrella Que vuelve hacia ti Y prende fuego A los enemigos cercanos A ver, dame el choque este Aprecio el máximo de tu nueva habilidad La próxima no será tan barata Si quieres poder Poner por tus habilidades Hay un santuario espiritual cerca El lugar perfecto para demostrar tu templo Nuestros caminos se volverán a cruzar Hasta entonces permanece alerta Y no pierdas de vista el cielo Nuevo rumor Vale, me gustaría poder grabar la partida Bueno, yo intuyo que la partida Se acaba de guardar sola, ¿no? A ver Espérate, la habilidad esa ¿Cómo la uso? ¿Cómo era? Ah, vale, aquí A ver ¡Puma! ¡Puma, espabilado! Ahí va, que lo puedo romper Hostia, tío Hay demasiadas cosas en este juego, ¿no? Ups Vale, se ha guardado aquí la partida Aquí lo voy a dejar, ¿vale? Una horita de episodio Creo que está súper bien En fin Voy a darle mucha caña Hay mucho que ver Mucho que hacer Por lo que estoy viendo Y espero que lo disfrutéis Tanto como yo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chao, gente Tanto como yo No podemos ir No podemos ir Okay Gracias.